Hola que tal chicos de Motos sin Fronteras, soy Álvaro de Alfventura y nada, explicaros que sobre las carreteras chilenas no he podido investigar aún a fondo, me quedan muchas por recorrer, pero de lo que he visto, alrededores de Santiago de Chile, Libertadores, hacia Argentina, esta zona me pareció que estaban genial las carreteras, no tuve ningún problema. Y ahora volviendo de Tierra del Fuego, en la parte chilena, hasta aquí Punta Arenas, también he visto que las carreteras están en un muy buen estado en general, así que pinta muy bien Chile en este sentido, tengo ganas de ver más. Gracias.